DJ Cardo con Salaro Que dicen es verdad Y me pide más Aún sabiendo que la puedo lastimar No es culpa mía si me porto mal Baby, dime cuál es tu plan ¿Qué es lo que busca si te me acercas mal? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me hace dudar? No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal Ella se quiere asegurar que todo sea de humor Y me tienta rozándome los labios Con esos sabores Vamos lento tú Que todo me está matando Quiere fuego en el juego Pero no es culpa mía si me porto mal Baby, dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal ¿Qué es lo que busca si te me acercas mal? No es culpa mía si me porto mal Como me mira, como me mira, como me hace dudar No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal A ver lo que ustedes quieran A ver lo que ustedes quieran Papi, abajo en Simota Baby, dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal ¿Qué es lo que busca si te me acercas mal? No es culpa mía si me porto mal Como me mira, como me hace dudar No es culpa mía si me porto mal Y en la oscuridad Quiere saber si lo que dice es verdad Y me pide más Aún sabiendo que la puedo lastimar No es culpa mía si me porto mal Baby, dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal ¿Qué es lo que busca si te me acercas mal? No es culpa mía si me porto mal Como me mira, como me hace dudar No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal A ver lo que ustedes quieran Papi, abajo en Simota Y en Ricardo Gonzalo Baby 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 Dime cuál es tu plan No es culpa mía si me porto mal ¿Qué es lo que busca si te me acercas mal? No es culpa mía si me porto mal Como me mira, como me hace dudar No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal No es culpa mía si me porto mal Concelero Concelero